¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, mi amor! ¡Locas! ¡Locas! Qué raro, no hay nadie en la bodega. ¿Estarán adentro? En realidad, la Gladys y Miguel Ignacio ya estaban en Arrumacos. Pero anoche... ¡Durmieron juntos! ¡Ay, no! ¡Basta, basta! ¡Si no nos dejan en paz, voy a llamar a Serenazgo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa, señoritas Guernanda? Por favor, llévese a estas señoritas, porque no entienden que yo ya no amo a Joel. ¡Mentira, mentira! ¡Arrua, por favor, silencio! Entiéndanle, ya no amo a Joel. Señoritas Guernanda, ¿pero por qué no regresa con Joel? Hacían bonita pareja. Tranquilízate. No puedo, Raúl. Esta situación me está matando. Yo necesito llevarme bien con mi suegra. Amor, creo que estás exagerando. Bueno, dime entonces. ¿Qué te dijo? ¿Qué piensa de mi familia? Dijo que tu familia era... pintoresca. Yo nunca pierdo. No lo olvides. Nunca pierdo. A mi mamá nunca le gustaron ninguna de mis enamoradas. No le gustaba a Susú. La detestaba y esa sí, pero no es que tenga algo contigo en especial, sino que cree que ninguna mujer es lo suficientemente buena para su hijito. Ay, como si su hijito fuera la gran cosa. ¿Auch? ¿Eso dolió? No te lo mereces por mentirme. Ah, Miguel Ignacio con su nuevo juguete. Ay, no. Ay, Dios. Ah. ¿Quién? Me dijo que pronto te cansarías de mí y regresarías con ella, vuelta. Es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. ¿Me prometes que nunca te vas a cansar de la Gladys? ¿Cómo me voy a cansar de ti si tú le has devuelto la alegría al Miguel Ignacio? Yo estoy hablando como tú. ¡Pero! ¿Qué ocurre, Mada? Creo que tienes razón. Podemos empezar con un close-up de Joel. ¿Un qué? Un close-up. ¿Y qué es eso? Nada, yo me entiendo. Y a Joel, pon tu mejor cara. No, no, todavía, todavía. Falta un poquito de concentración. ¿Qué le pasa? Es que ahora es famoso, pues. Ajá, no, yo los creídos los bajo en una. Oye, ¿qué te pasa? Yo controla a tu flaca, ¿ya? Espera, que la fama no se te sube a la cabeza. Ya bueno, empezamos a grabar. Ya, ya, listo. Joel, ponte, ponte, ponte ahí. Ahí, sí, ahí, ahí. Ahí me voy pasando. Mi amor, ¿y quién está cuidando el barrio? Ah, les dejaba mi reemplazo. El Tito Buena Gente se ofreció que darse mi lugar. Tito, ¿no van a descubrir? Tranquila, no hay nadie. Llevo mucho tiempo ya esperando. ¿Qué hacen? Ah, tío. Vamos a grabar mi nuevo video. Ay, qué bonito. Yo también quiero estar en el videoclip. Lo siento, ya se cerraron las inscripciones del casting. ¡He dicho que yo también quiero estar en el videoclip! Muévete, 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 con salud, con Teresa. Si vieras cómo lo abrazaba. Y por un momento tuve la impresión de que Miguel Ignacio quería besarla. Entonces Teresa decía la verdad. Pero no puede ser. Ella es una empleada y encima de la selva. Sí, pero es una mujer y muy guapa. Miguel Ignacio es un miserable. Está detrás de la empleada, pero no quiere firmar los papeles de divorcio. ¿Usted cree que la señora Isabela debe enterarse? ¡Claro que sí! No, no, Peter, no, no, no. Está demasiado sensible. Es capaz de arrojarse a los brazos de Mariano, ¿no? Además, no estamos 100% seguros de que Miguel Ignacio tenga un romance con esa Gladys. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que el patrón pueda enamorarse de la empleada o viceversa? Claro que sí. Sería muy romántico. ¿Perdón? No, una bromita. No tiene nada de romántico. No te olvides, por favor, Peter. Ni una palabra de esto a nadie. No se preocupe. Mi boca es una tumba. Ya me hemos buscado por todos lados y no he visto nada, Adi. Tenemos que seguir buscando. No podemos darnos por vencidos. Yo no estoy cansada. Debe haber algún bicho venenoso dando vueltas por ahí. Mejor vamos al jacuzzi. No, Gladys. Yo conozco a Claudia. Dijiste jacuzzi. ¡Volvieron, Doronga! Ay, mujer. ¿Pero por qué siempre vas a estudiar con eso, güey? Hola, ¿estabas aquí? Doña Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Don Gilberto. ¿Y se te ofrece un yonquesito? No, no, muchas gracias. Muy amable. Te cuento. Conocí a tu mamá. Ah, sí. Me enteré que la vio en la terraza de Francesca. Así es. Se le ve una dama muy distinguida. ¿Cuál es su nombre? Ah, Mariugenia. Mariugenia Fluker. Sí. No, Yanina. ¿Cómo se te ocurre que voy a regresar con el chico del video? Yo estoy muy feliz con Mike. Hablamos luego, ¿ya? Ay, mi amor. Ya todas mis amigas vieron el video. Le estás dando demasiada importancia. Vas a ver que en una semana nadie se acuerda del dichoso video. ¿Me lo juras? Sí. ¿Hola? Tengo una excelente idea. ¿Qué te pasa, oye? ¿Se siente bien, don Gilberto? ¿Por qué no se sienta? Respire hondo. No, no, no. Tranquilo, ya. Puro espapiento, nada más. No sustes, ¿ah? Estoy bien, estoy bien. Pero no se vaya a agitar, don Gilberto. Ya, bueno, ya, bueno. Ya, pero no se agite. Ya, ya, no le hagas caso. Él es así. Le gusta llamar la atención. Es un viejo mañoso. Maricuchafruc. Maricuchafruc. No puede ser. Misteriosos son los caminos del señor. Aquí debe estar. Doña Nelly, pero su esposo es un hombre mayor. Debería preocuparse un poco. Yo me voy a preocupar, hombre. Lo que le gusta es llamar la atención. Seguramente se le ha aflojado el estómago y eso es todo. Bueno, a mí me asustó un poco. Porque a mí no. Ay, señor. No me vayas a quitar a este también. ¿Dónde? ¿Dónde? Por Dios. ¿Dónde? ¿What? Aquí. Después de tantos años. No puede ser. Nadie me ve, ¿no? A ver. Hay que desatar esta coseta. Ahí está. Y el carnaval. Y aquí estás, Maricucha. Tan bonita. Con cariño para ti. Tantos años. Le dije a Dionisio para empezar a esta obra. El partido doble está por empezar y no tengo pareja. Hola, Mariano. Acabo de haber en la calle un graffiti que dice muera Fernanda y su gringo. Fernanda, tenemos que hacer algo. ¿Y quieres que grabemos un video como respuesta? ¡Sí! Imposible, mira. Fernanda, ahí hay una caricatura tuya y de Mike en el infierno. No hay nada que hacer. A los peruanos somos creativos. Mi amor, ¿puedes dejar de ver el lado positivo a todo, por favor? ¿Pero qué cosa quieres que haga? Es gracioso. No es gracioso. Casi nos linchan hace un rato. ¿Qué? ¿Les hicieron daño? No, eran unas chicas de colegio. Esas que andan en internet todo el día. Ah, no, esto. Y es el colmo, Fernanda. Apunte ahí. Un poquito más allá. Un poquito más allá. A la luz, mamita, pues, apúrate. Vamos, habla. De algo de juego. Mándalo al diablo. Vamos. Ah, no, mía. Yo no me voy a prestar por estas cosas. Te equivocaste. Ay, cállate. Teídate un poquito, ¿ya? No se pasa. Hola, Isabela. No sabía que jugabas tenis. Cuando era chiquita, practicaba tenis. Y el otro día, paseando por las tiendas, vi este uniforme y dije, ¡ay, qué lindo es! Me lo voy a comprar. Te felicito. Vas a ver que te hace muy bien. ¿Te gusta cuando me queda? Claro que me gusta. Estás muy juvenil. Te sugiero que practiques los saques. ¡Ay, los saques! Ya me olvidé. ¿Me puedes enseñar? Eh, sucede que estoy esperando a un amigo para jugar en dobles. ¡Ay, jugar dobles! Yo quiero jugar dobles. Me encanta jugar dobles. Eh, como te dije, estoy esperando a un amigo para jugar con él. Por eso. Mientras llega tu amigo, juegas conmigo. Bueno, pensándolo bien. Dionisio se demora una hora en salir de la oficina. Ajá. Entonces hay que jugar. ¿Tiras raqueta? No, pero tú siempre cargas con una raqueta rosada. Es la que usaba Francesca. Sí, pero ahora la voy a usar yo. Tú ya has estado casado, ¿verdad? Ah, sí, señora. Con Susú. Usted lo sabe bien, ¿no? Mmm. ¿Y después de ese fracaso quieres volver a casarte? Bueno, uno nunca sabe, doña Nelly, ¿no? Ah, claro, claro, claro. El divorcio es pecado, ¿sabes? Sí. Mmm. La charo es viuda y por eso cree que se puede portar como si fuera solterita. Mmm. Pero mi Luchito siempre fue muy celoso y en cierta forma sigue siéndolo. Señora, por favor. Sí. Déjame decirte que a él no le gusta nada que su mujer salga con otro. Ah, ¿puedo ir adentro a ver si Charo ya está lista? ¡No! Este es una casa decente. Pero solo... ¡No sea fresco! Ya va a salir. Ya va a salir. No te preocupes. No es que te quiera asustar, pero mi Luchito, no descanse en paz cuando tú vienes. Tenemos que hacer un video de desagravio. Bueno, pónganse ahí. Lindos, peinense un poquito, dense un besito y demuéstren lo mucho que se quiere. Que acá el único desubicado es Joel. Vamos. Olvídalo, mía. No me pienso exponer de esa forma. ¿Y quieres que Joel se salga con la suya? ¡No! Tenemos que contrarrestarlo con un video mejor que lo que hizo ese mamarracho. Entiendo tus buenas intenciones, pero Fernanda no quiere estar en boca de todos. Bueno, ya lo está con ese videíto horroroso que tiene. Pues ya no quiero más. Suficiente con esa basura, así que guarda tu cámara mía. No, entonces tú, Mike. A ver, siéntate ahí y di cosas lindas sobre Fernanda. Ven, habla, habla, vamos. Vamos, peinate un poquito. Bueno. Para mí no es muy difícil decir que Fernanda es la chica más linda del mundo. Que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y que quiero pasar el resto de mis días con ella. Ay, mi amor, eres tan linda. Ay, qué lindos. ¡Ay, todavía no he prendido la cámara! No, 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 no. No, 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 no. Es para nosotros, entre nosotros. No es para internet. Entonces, ¿no me van a ayudar con mi video? No. Ay, qué tal. ¿Qué video? Ay, Dios. ¿Ah? Ay, listo. Ay, perdón por demorarme. ¿Cuándo no? Tú siempre te demoras y yo no sé para qué te arreglas tanto. Ay, perdón, mi amor. ¿De qué conversaban? De fantasmas. ¿Cómo? No, no, no. ¿Vamos, amor? Sí, llévate este insípido que no tiene ni tema de conversación. Vamos, mi amor, no me demoro, señora Nelly. Ya estamos acostumbrados a que te demores, que abandones a tus hijos. ¿Tú qué haces? Haz lo que quieras. ¿Y el Raúl? Acaba de salir con la libertina, Charo. ¿Qué tienes ahí? Ah, no, 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 nada. Dime nomás, el reciencito se fueron. Apenas tú llegaste y ya se estaban yendo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué cosa voy a querer? ¡Despedirme nomás! ¿Qué le pasa al viejo chocho? Está un poquito raro, ¿ah? Algo está tramando. ¡Ay, platanas! Perdón, ¿qué nos dice Raúl? Ya viene don Gilberto. Vamos rápido que nos puede distraer con su... ¡Raulito! ¡Raulito! Perdón, don Gilberto, pero se nos hace tarde. Ya vio que se siente bien. ¡Ah, me siento muy bien, claro! Corazón serrano, pues. Fuerte. A mí no me van a tumbar tan fácilmente. Mira, hasta en la puna yo camino. ¡Gorro! Hasta juego a fútbol. Me acuerdo de un amigo, el Cholo Paukar. Él ya nos soplaba, pues. No, señor Berto, ¿nos puede contar al regreso? Estamos un poquito apurados. Sí. Vamos, mi amor. Después me cuentas del Cholo Paukar. No, no, un ratito, un ratito. Espérate, quiero mostrarte algo, pues. Sí. Dime. ¿Ella es tu mamá? Sí, es ella. Adiós, don Gil. Ella es Maricucha Floque. Después de tanto tiempo. Maricucha. ¿Cómo se atreven todos a hablar mal de Fernanda? Después de todo lo que ha pasado. Perdioso horizonte. La mandaron a Boston. Tuvo que estar sola, ya sola. A estudiar. Y lo único que ustedes quieren es sacar dinero a costa suya. Fernanda es humano, ¿entienden? ¡Humana! No saben lo que es eso. Esto está buenazo. ¿Dinero? ¿Qué estás hablando, mía? Cállate, yo sé lo que hago. Ya, concéntrate. Retoma. ¿Estamos listos? Un ratito, un ratito. Ya, vamos. Tres, dos, uno. Acción. Ay, dejen en paz a Fernanda, por favor. ¿Por qué publicar esto con todos? Fernanda está sufriendo, por favor. Dejen a Fernanda de las casas en paz. ¡Right now! Si tienen algún problema con ella, se las van a ver conmigo, ¿entienden? Conmigo, por favor. ¿Entendieron? ¡Ganamos! Oye, te felicito, Isabela. Ha jugado muy bien. Ay, somos una pareja de lo mejor. Estamos sincronizadísimos. Lo siento, amigos, pero hay que saber perder, ¿eh? Los hicimos polvo. Ya casi lo son. Ay, somos la pareja perfecta. ¡Quiero seguir jugando! Isabela, Isabela, ¿no crees que deberías buscar una pareja más competitiva? Estamos en tu reacción. Reacción final. Y corte queda. Ay, ¿qué tal? Horrible. Horrible y poco creíble, mira. Vamos, vamos a poner el video. En internet, vamos. ¡No! ¡No! ¡Vamos a Colónico! ¡Vamos a Colónico! ¡No! ¡Mía! ¡Mía! ¡Una, una, una, una! ¡Es porco! ¡Eh! ¡Es porco! ¡Es porco! ¡Es porco! ¡Es porco! ¡Hay que conversar! ¡Vamos! ¡Mía! 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 ¡No vamos a eso! ¡Mía! ¡Nicora! ¡Espera! ¡Ay, qué es esto! Con el regreso de la señorita Fernanda ha vuelto la vida a esta casa. ¿La vida o los problemas? Bueno, a veces es casi lo mismo, mala. Tienes razón. Ay, qué bonito es este lugar y qué grande. Yo nunca había venido. Gracias por traerme. Podemos venir cuando quieras. Apenas transmite tu carnet, solo tengo que pedírselo a mi ex. Ay, no, 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 Raúl, no hagas eso. Me va a odiar. No, además, ¿qué voy a hacer yo acá? Charo, tú ya eres parte de mi mundo. Podríamos venir a hacer deporte. ¿Deporte? ¿Sí? Yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa. No tengo tiempo para hacer deporte. Es cierto, con todo el ejercicio que haces todo el día. Pero podríamos aprovechar la piscina y nadar. ¿Nadar? No, 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 yo no sé nadar. No. Es justo lo que quería escuchar. Frente a ti tienes a tu nuevo profesor de natación. Creo que se quiere aprovechar. ¿Te imaginas yo en ropa de baño acá delante de todo el mundo? Me muero de vergüenza. Tengo un amigo que es buzo y él nos podría enseñar a bucear. Ah, bucear. ¿Nadar debajo del agua? Sí. ¿Cómo es eso? Así. ¿Cómo? Una vez lo hice en el Caribe. Es una experiencia maravillosa. Ay, tu vida es tan interesante, mi amor. Yo soy simplemente una señora de su casa. Mi vida tomó sentido cuando te conocí. Por eso quiero que conozcas lugares distintos y que hagamos cosas juntos. Cosas que nunca has hecho antes. Mira, ahí está Raúl del Prado. Jugamos tenis una vez. Es un poco torpe por la altura, pero no lo hace mal, ¿eh? Vamos a decirles. Tienes la sonrisa angélica. Minitos me traen alegría con sus enredos juveniles, pero no quiero ni pensar qué pasará cuando se enteren lo de su padre con la charapa. Yo soy una tumba, amada. O quizá me estoy adelantando y son solamente chismes de barrio. Perdón, chismes de urbanización residencial. Si usted quiere, puedo ir a comprar a la bodega. ¿Para qué si no hace falta nada? Peter, qué buena idea. Anda y compra cualquier cosa y demórate. Averigua qué tanto hay de cierto y de serio sobre el asunto de Miguel Ignacio con su fábula selvática. Como usted diga, madame. Iré solo porque usted me lo ordena. Qué bueno estará a Peter para estos menesteres. Ay, Dios. ¿Y si viene maricucha a la casa? ¿Se acordará de mí? ¿Después de tantos años? Ay, me voy a morir de la impresión. Hola, Gilberto. Hola, Peter. ¿Qué se te ofrece? ¿Tienes caviar negro de beluga finlandesa? ¿Qué es eso? Qué pena, hombre, qué pena. Ahora, dime lo del señor Miguel Ignacio y su empleada la charapa Gladys. Qué rápido corren los chismes, ¿ah? Es verdad que tienen una relación. Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Algo de la gata? ¿Algo de la gata? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, cada vez que te cuento mis cosas, tú no me haces caso. Es verdad, Gilberto. Perdóname. Pero cada vez que tienes algo que compartir, cuenta conmigo, ¿ya? Ahora, aclárame lo de esos dos. ¿Ahora que lo mencionas? Sí. Sí, tengo algo que compartir contigo. Mira. Mira. Sí. ¿Ya vieron el video del gringo atrasador? Sí, es un mate de risa. Hola, Grace. Hola. ¿Qué haces aquí? Lo que hemos logrado en todo el mundo, tal vez, nunca nos dejó ser. Te di más que un poquito de... ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que es eso, caramba? Más respeto con la Miss Country Club 1965. Pero si es la señora Maricucha. ¿La conoces? Claro, vino el otro día esa amiga de Madame. ¿Y cómo no me dices nada, caramba? ¿Para qué? Sí, tienes razón. ¿Ya para qué? No me vas a decir que entre tú y ella... ¿Viste el autógrafo? Claro, sí, sí. ¿Recuerdas que te conté de Rafael Acarra? Ah, claro, claro. Sí que te enamoraste de tu mujer porque tenía un parecido con Rafael. A veces dudo de tu cordura. Estás malas te ver, Gilberto. Pues antes que la Rafael Acarra... Sí. ...estaba la Maricucha Fluke. Yo era proyeccionista del cine odio. Y todas las funciones la veía, pues, en las notas sociales. Ah. Tan bella. Tan inalcanzable. Y ahora resulta que es la mamá del platanazo. Bueno, así es la vida, Gilberto. La vida da vuelta. Perdóname, pero yo vine a saber sobre la charapa glad... Digo, a... a comprar caviar negro. Sí, ¿no? Ok. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? La Vizcacha es reñida. Sale temprano del trabajo y viene a buscarla. Salen a pasear en moto. Después se meten a escondidas y se la pasan jugueteando. Gracias. Es todo lo que quería saber. Ay, si solo le interesa el chisme, ¿no? Pasá por acá. ¿Te llevo a tu casa? Ay, creo que estamos sobrando. Sí, mejor volvamos a ver el video. Ay, sí, ve. No, gracias. Estás cerca. Oye, si vas caminando corres el peligro de que un idiota te moje. Eres muy amable, pero no, de verdad. Grey, si es por Cayetana en verdad no te preocupes. Bien, Franco, tú eres muy buena gente. A mí me quedas muy bien. Pero prefiero evitarme problemas. ¿Pero qué tipo de problemas? Tú sabes. Tu hermanita. Sí, te entiendo. Usted se odia, ¿no? Algo más que eso. Mira, ¿qué pasa si te invito a un helado y hablamos mal de mi hermana toda la tarde? ¿Qué dices? Por favor, no insistas. Mejor lo dejamos ahí, ¿está bien? O sea, yo pago pato por la pesada de mi hermana. Lo siento. Así son las cosas. Chao. Chao. Hola, Raúl. ¿No quieres perder una partida? Ah, perdón. La serpiente andina en el club. Isabela, por favor. Discúlpela, señora Charo. No se preocupe, señor Ben Davis. Ya la conozco. Amor, si quieres vamos a otro lugar. No entiendo qué hace esta mujercita acá. Isabela, Charo tiene tanto derecho como tú de estar en el club. Solo veníamos a invitarlos a jugar al tenis, pero veo que no ha sido una buena idea. De ninguna manera. Y ni pienses que le vas a quitar el carnet a Mami Azuzu. Vamos, Isabela, por favor. Además, voy a hablar con la junta calificadora para que no te dejen entrar más. Ahora sí quiero el carnet. Eh, mujercita. ¿No te parece un poco extraño ver a Isabela con el ex de su mamá? Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. ¿No será que el Penn Davis tiene algo con Isabela? No sería raro con ese apellido. Ay, Raúl. ¿Qué? Ahí está tu mamá. ¡Pieter! ¿Conseguiste lo que fuiste a buscar? A Gilberto se le acabó el caviar negro de beluga finlandesa, madame. Ay, no te hagas el gracioso, Peter. Cuéntame. Cuéntame lo de Miguel Ignacio con la empleada. Es cierto, madame. ¡Oh! ¿Están en una relación? La palabra precisa sería están chereteando. ¿Qué estás diciendo? ¡No juegues conmigo! Bueno, cherete significa novio en charapa, madame. Ay, Dios mío. Ahora sí se volvió loco Miguel Ignacio. Asegúrate que los chicos no se entieren, por favor, Peter. No se preocupe. Los chicos están distraídos en otros menesteres. Ya, apúrate, mía, descarga, descarga el video. Ya está, ya está. Nicolás, te juro que si subes ese video, le cuento a mi papá de tus revistas, ¿ah? Él tiene más que yo, así que lo siento, monga. Cuidado, cuidado. ¡Ay, Fer! Ese video no lo va a ver nadie, tranquila. Ya, Nicolás, mira cómo se está poniendo tu hermana. Ay, Fer, no hago por tu vida, me lo vas a agradecer. Ya basta, vas, que es solo un videíto, por favor. Oh, por Dios. ¿Qué pasó? Parece que ya colgamos otro video. Mi mamá nunca viene al club y justo hoy... Yo sabía que algo malo iba a pasar. No hay que exagerar, amor. Ya sé, tengo una idea. Tú anda, entretenla mientras yo me voy. Amorcito, no va a pasar nada. Seguramente va a venir su amiga y me va a empezar a hablar como me conocen desde chiquito. Ay, qué lindo, Raulito, qué bonito. Ya te casaste. Ay, no, la verdad que ya estás divorciado, ¿no? Ay, cómo está tu bebita. Ay, no, si es una mujercita. Está bien, maricucha. El que está allí no es tu hijo. ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Quién toca así la puerta? Pero, ¿qué pasa, Francesca? ¡Qué manera de tocar la puerta! ¿Y para qué está tu empleada? ¿O no la tienes para atender la puerta? Ya la trajo al club. ¿Quién es la mujer con la que está? En mi vida la había visto. Mientras menos llamemos la atención, mejor nos levantamos y nos vamos. Raúl, Raúl, Raúl. ¿No te dije? No sabía que ahora estabas de portero. Sin ironías, Francesca. ¿No me invitas a sentarme? Justo estaba por entrar a la ducha. Tengo todo el tiempo del mundo. Tú date tu baño mientras tu empleada me sirve un café. Lo siento, Gladys. Justo se acaba de ir a comprar... Salud. ¿Quién estornudó? Yo. Este clima me... ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días, señora! ¿Buenos días, señora? ¿Colgó otro video? A ver, a ver, a ver, que no video... ¡Nicolas! ¿Puedes disimular un poco que te muera de las ganas de ver el video, por favor? Ya, monga. Claro, como tu cara no es la que sale. Mía, elimina eso inmediatamente, ¿ya? No, 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 no. Fer. Cientos de personas van a ver ese video si es que no lo han visto ya. Sería bueno saber qué es lo que dice tu ex de nosotros. No lo llames mi ex, por favor. Bueno, hay que ver si es tan bueno como el video anterior. Ay, ya, bueno. ¿No podemos dejar de perder el tiempo viendo esto y colgar a mi video? ¡No! Hay que hacer mayoría de votos. ¿Quién quiere ver el video, Joel? Mayoría de votos gana, ganamos. ¡Ay, qué pesado eres! Me encanta burlarte de mí, ¿no? ¡Shh! ¡Que cargue! Esta es la historia de una pareja que se amaba mucho hasta que apareció el maldito gringo atrasador Mike y lo reventé. Te amo. Con la cabeza el corazón y con los pies yo soy Joel soy un chico fiel y soy tan rico como la algarrobina y la miel yo soy Joel y siempre uso gel yo soy Joel y tengo bronceada la piel yo soy Joel yo soy Joel yo soy Joel yo soy Joel y siempre uso gel yo soy Joel y tengo bronceada la piel yo soy Joel no soy un pez Fernanda de la casa te amo Maldito Mike te amo y ni un lindo te alejara de tu lado Mike si es posible yo lo dejaré por la dorada Mike yo me pedí a ser tu enamorado Mike 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 ¡Fernanda de las casas! ¡Fui! ¡Ajá! Gladys pensé que había salido a comprar ya regresé juefito la Gladys es bien rápida estaba en la terraza limpiando ahorita mismo le sirve su cafecito ¿cómo sabes que quería un café? porque porque Gladys es una empleada muy atenta a todo el que viene le ofrece un café ¡ay! más rico es un café de mi tierra le va a encantar ¿no es cierto juefe? ah sí no sabes lo que es ese café Francesca y si te lo tomas cortadito déjame a solas con tu juefito enseguida le voy a preparar su café no gracias no quiero interrumpir tus labores diarias permisito esa Gladys yo pensé que había salido a comprar tú en bata ella en el segundo piso ¿me crees idiota? no entiendo ese tonito Francesca es Vox Populi en las lomas que entre esa mujer y tú pasa algo calumnias ¿y lo que he visto? ¿qué? no he visto nada Francesca yo estaba a punto de darme una ducha pensé que Gladys había salido a comprar pero estaba en la terraza además si hubiera algo entre esa mujer y yo no es tu problema soy un hombre separado y no tienes por qué inmiscuirte en mi vida privada primera vez que te veo ¿eres de acá? no yo soy de allá hace tiempo que no vengo al club y está realmente lindo ¿no? sí bueno yo tengo una partita de tenis con Titito no quiero hacerla esperar mucho gusto seguro que nos vemos pronto hasta luego chao bueno nosotros también nos vamos mamá ay ¿me van a dejar sola? bueno a Charo y a mí nos encantaría quedarnos contigo pero yo tengo que regresar a la productora y Charo tiene que cocinar ¿no tiene cocinera? ay perdón a Charo le encanta cocinar mamá y lo hace muy bien ay te felicito porque yo hubiera querido aprender a cocinar pero cero a la izquierda cero a la izquierda tampoco tenía necesidad porque en la casa había tres cocineras con una sazón entonces debería probar la mía de repente puede venir una de estas noches a cenar a la casa qué buena idea ¿y qué tal hoy a las ocho? ¿hoy a las ocho? ¿sí? ¿no te parece mucho? perfecto perfecto hoy a las ocho ok tienes razón Miguel Ignacio tu vida privada me importa un comino puedes hacer de ella lo que te dé la gana pero no quiero que mis nietos sufran cuando todo el mundo lo señale porque su papá tiene como amante a su sirvienta estás levantando falsos testimonios Francesca si has venido a calumniarme el motivo de mi visita a mi querido ex yerno es ponerte sobre aviso nada más lamentablemente eres el padre de mis nietos el gerente general de una de mis empresas y no quiero que todo el mundo hable de tu afer amazónico ¿en qué idioma quieres que te explique? me voy Miguel Ignacio no quiero interrumpir más esa muchacha tiene que reanudar sus labores diarias adiós ¿cómo es eso con tal Jan Franco te fue a buscar al instituto? ay dios mío ¿para qué abrí mi bocota? es una broma para ver qué cara ponías cuéntamelo todo y exagera ¿cómo es? es alto flaco tiene carro me muero reunión de chicas me encanta la agradección de un admirador secreto ay sí lo sé y está de re chupete ay no es que quiera asustarte pero ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? ay Raúl jamás pensé que tu mamá aceptaría mi invitación y menos para esta noche y eso es muy pronto tu mamá tiene una pésima impresión de mi familia y bueno lo que vio no dista mucho de lo que es mi familia en realidad pero yo no quiero que ella piense que somos unos unos vagos o unos salvajes ¿y piensas lograrlo? Raúl Charo yo ya acepté a tu familia tal cual es pero no creo que puedas cambiarla de un día para otro no me asustes por favor que yo no puedo desinvitar a tu mamá Gianfranco es un pavacido rico y se muere por la grecia y resulta que ese hermano de la Cayetana esa ¿el hermano de la Cayetana está atrás tuyo? me encanta esta situación ¿y es buena gente? sí no se parece en nada a ella ¿y tiene su número? sí me dio su número pero no pero no lo pienso llamar ay no pero si yo ya estoy visualizando la novela la chica pobre hermosa que sufre de amor porque el chico rico no le hace caso porque este tiene una enamorada que también es ricachona como él mala y en ese instante resulta ser que aparece el hermano de la chica mala un chico que está más bueno que el pan con mantequilla y mermelada en el desayuno y este chico se enamora de la chica pobre pero la chica pobre que soy yo no quiere nada con él y decide esperarse encontrarle el verdadero amor de su vida fin de la novela mira no conozco al bien franco este ¿ya? pero ya me cae bien tenemos que hacer algo para que mi sobrina se fije en ese cuelillo sí ¿pero qué? juefito aquí les doy un agüita caliente de mi tierra con sus hierbitas son para los nervios ¿pero qué se habrá creído esa vieja que se puede meter en mi vida? ¿tú la viste Gladys? ¿qué es que eres la dueña del mundo? como la odio ay no juefito no va a estar odiando a la gente vamos yo le ayudo a botar la energía las malas vibras para afuera no puedo Gladys no puedo yo le enseño ven conmigo a ver ay los bracitos eso mala vibra mala vibra ay acá pongo los bracitos un ratito ay vela eso para afuera mala vibra para afuera mala vibra eso para afuera eso ahí ahí está provecho Miguel Ignacio provecho provecho tú tú y yo tenemos que hablar me parece o alguien me dijo algo sí sí qué pasa Charito qué pasa coñita qué pasa bueno ahora les digo hoy esta noche tenemos una invitada muy especial María Eugenia Fluker viene a cenar con nosotros es la mamá de Raúl hijos tengo que hablar con ustedes ustedes son mis hijos ya son mayores y es momento de hablar de 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 mi empleada y yo